Este domingo con el Telebingo que más premia, 102 premios que salen o salen por número de cartón, 50 heladeras midas Ginox, 50 split midas y 2 Renault Quid, con un diseño dinámico y moderno para recorrer cualquier camino. En los pozos 1750 millones, jugá al que más te premia, jugá al Telebingo triple, mucha plata, mucha alegría.